Música Tras el colapso del puente Fidelidad ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas y Murillo Vidal se manifestaron habitantes de la colonia Campo Nuevo esto en demanda de un puente peatonal frente a los centros comerciales que se ubican sobre la avenida Lázaro Cárdenas uno de los inconformes Gerardo Rico Márquez comentó que desde hace un año que se concluyó el puente las autoridades se comprometieron a la edificación o instalación de un puente debido al peligro que representa para los habitantes de esas colonias pues tienen que atravesar la carretera federal Calapavera Cruz lo que representa un peligro es más la vecina aquí ha habido ocasiones en que corre con su niña cuando la lleva al kinder por lo mismo pero aquí está yo sé lo que ha pasado el puente ya terminó miren aquí está ya la orden del señor Márquez ah hablé con ustedes en la mañana nada más vean aquí tengo, don Gaby ¿dónde está? aquí tengo toda la documentación desde que iniciaron este puente se nos prometió el puente peatonal terminó este y el puente ya le pararon los albañiles nos dijeron el puente se paró porque no hay permiso para ese puente hay que pasar todos los días hay que pasar todos los días con los niños ¿sí? para Plan B informó Yvonne Méndez la fauna de las razones en la zona de la bi sûr courses la computadora de la parte la parte el puente el puente Gracias.